Es tiempo de actuar. Es momento de encontrar nuevas oportunidades en los desafíos. El mundo está cambiando. Ahora más que nunca nos necesitamos. Y pensando en el bienestar de nuestros afiliados y sus familias, hemos creado la nueva línea de crédito de contingencia, con bajas tasas de interés, trámite fácil, rápida aprobación y desembolso en tres días. Si deseas más información, puedes ingresar a nuestra página web www.confacundi.com.co donde encontrarás un banner. Haz clic en la X y nuevamente en el ícono de crédito. Desliza la pantalla hacia arriba para encontrar los términos y condiciones para solicitar el crédito de contingencia. Además, los documentos y requisitos que deberás adjuntar. Comunícate al celular 313-483-1662 y con gusto te atenderemos. Y recuerda, quédate en casa. En Confacundi estamos contigo.